Hola mis divinas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal y el día de hoy, bueno, me fui de compras, nos fuimos para la tienda de Marshalls, perdón, Target, para la tienda de Target y de ahí nos fuimos para la tienda de Home Goods. Así que compré unas cosillas porque como ya saben pues ya el otoño está aquí a la vuelta de la esquina y compré algunas cositas porque las tiendas pues ya empiezan a sacar todo lo que viene siendo de otoño y también lo de Halloween. Así que voy a empezar por la tienda de Target, ¿ok? Por la tienda de Target compré estos ajíes de aquí o unos chiles que se llaman chile de árbol que quiero hacer unos tacos de costilla de carne súper mega deliciosos y donde menos empecé a encontrarlos, los encontré. Estaba justamente en la sección de especies y no sé cómo voy caminando, voy caminando y veo una bolsita suelta y digo, ¿y esto qué es? Mire justamente lo que necesitaba, así que la compré, es de la marca El Guapo y son estos ajíes de aquí, chile de árbol. Así que, espectacular. Esta bolsita de aquí cuesta $2.29 y tiene, viene 56 gramos. ¿Ok? Luego estaba en la otra sección y compré estos, son como unas tostaditas de la marca Cheese It. Y estos tienen, eh, queso cheddar, eh, crema agria y, eh, cebollita. Y este de aquí, si no me equivoco, cuesta no más de $3.00. Algo por el estilo. Eh, luego en, me fui para la sección de maquillaje y estaba buscando un rizador de pestañas. Y estaba viendo en Amazon, eh, los rizadores de pestañas y estaba buscando este. Este es el que yo, el que yo uso desde hace 10 años. Este es de la marca Maybelline. Es súper buenísimo, te arquea las pestañas, espectacular, pero parece que ya no las hacen. Bueno, eh, busqué en la farmacia CVS también y no la he visto. He visto de otras y el plastiquito de aquí es de silicona, el de los, eh, el de los nuevos. Y este no, este es de plástico. Eh, la cosa es que ya la parte de aquí, esta cosa negrita, cuando uno la baja, vieron esta parte de aquí, ya, eh, el plástico está cortado. No sé si lo puedo sacar. Bueno, ahorita no lo puedo sacar. Pero la cosa es que este, este cosito de aquí, este plástico de aquí, ya está gastado, está roto por la mitad. Y, eh, bueno, no me quiero cortar las pestañas. Y me compré este de aquí. Este es de la marca E.L.F. Cuesta 3 dolarucos, nada más. Estuve viendo uno de la marca Revlon y cuestan 11.99. Yo dije, no voy a pagar 11 dólares con 99 por un realizador de pestañas. Eh, lo vi en Amazon por 3 dólares 99 o 3 dólares también el de E.L.F. Y como estaba en Target, dije, bueno, lo compro de una vez aquí. Y este es el Mechanical Eyelash Curler. ¿Ok? Y como les digo, pues cuesta 3 dolarucos. Así que este es el que voy a estar usando. Se parece, es muy similar al que tengo a este de aquí. Solo esperemos que haga el mismo trabajo. Y ya les estaré contando qué tal funciona este rizador de pestañas. 3 dolaritos de la marca E.L.F. Vamos con el siguiente, la siguiente compra en Target. Y ya la última que compré en Target estaba en la sección de lo que viene siendo comidas. Y compré estas tortillas amarillas. Estas me gustan mucho de la marca Misión. Tienen un sabor muy rica. Me gustan más las de choclo, las de maíz, que las de harina. Las de harina no me gustan mucho. Pero estas, las amarillitas de maíz, son muy ricas. O por lo menos para mí me encantan. Y justamente las compré como les estaba diciendo que quería hacer unos taquitos. Bueno, ahora sí pasamos a lo que viene siendo Home Goods. Y en la tienda de Home Goods, yo andaba paseando en la sección de lo que viene siendo manos. Y me encontré con esta lindura de aquí. Es un jabón para las manos en formato de gel. Y huele súper mega espectacular. Es de zapallo con especias. Y huele súper mega delicioso. Tiene 750 mililitros. Y miren su calabacita aquí. Viene con su lacito, su soguita. Y huele... Huele espectacular para lo que viene siendo la estación de otoño. Donde ya saben que las calabazas es el tema principal en todo lo que viene siendo otoño. Así que ya tenemos jaboncito. Este tiene un precio de 4 dólares con 99. Hay de 4 aromas más. Pero este fue el que a mí más me gustó. Luego andaba por la sección de decoración de hogar. Y me compré este pillow de aquí. Es un pillow chiquito para un sillón azul que tenemos aquí en la casa. Me encanta este diseño de aquí. Justamente, como les digo, todo lo que viene siendo otoño es en motivo de las calabazas. Me encanta porque tienen estas cositas bordadas aquí. Ahorita ni me acuerdo cómo es que se llaman. No son lendejuelas. No sé si... Creo que son mostacillas, si no me equivoco. Y todo ha sido bordado con las mostacillas. Miren este trabajo tan bonito. Súper chévere. En la parte de adelante es así como cremita. Y en la parte de atrás es naranjita. Y este tiene un valor de 9 dólares con 99. Hay de un montón de diseños para escoger. Un montón de colores. Así que está para volverse loquilla, loquilla, loquilla. Cuando uno va a Homewoods. Es que encuentras en esa tienda de todo. Y los precios son muy, pero muy buenos. Vamos a pasar con el siguiente producto. Ah, y esto sí ya viene decoración de hogar. A ver. Que no se me caiga. Están envueltitos. Esto lo voy a usar para decorar mi casa. Y miren por favor esta belleza para Halloween. Oh my God. Súper divino. Díganme si no está divino. Es una cosa espectacular. Es como un pumpkin encima de otro pumpkin. Y este está sonriendo. Súper mega happy. Y este está así como un poco creepy. Con la boca cocida. Espectacular. Viene aquí con una lucecita. Que cuando lo prendes en el cuarto oscuro se prende. Hay que ponerle por supuesto pilas. Viene sin pilas. Ya, viene sin pilas. Así que tengo que comprarle sus pilas. Y una vez que yo lo pongo en mi casa. Ustedes ya van a ver qué tal queda más adelantito. Y este tiene un precio de 12 dólares con 99. Díganme si no. Está súper mega cute. Esta cosa espectacular de aquí. Muy, pero, muy, pero, muy, pero, muy linda. Esta la agarré casi estando creo que en la cola. Y yo dije vente para aquí. Estás divina. Eres para mí. Si alguien te dejó. Eres bienvenida en mi casa. Vamos con la segunda decoration de la casa. Voy a sacarla del papel. Y es otra calabaza divina. Este es como un squash. El Varianati squash. Y este es en color, pues así, cristal. El adornito de aquí. El tallito en color plateado. Y este también hay que ponerle pila. Pero si ustedes ven aquí los cables. Esos cablecitos tienen pequeños foquitos. Y entonces cuando uno lo prende, se enciende. Y queda súper mega espectacular. Para ponerlo encima de la mesa. En cualquier lugarcito donde tú quieras adornar. Se va a ver súper mega lindo. Y este de aquí me costó $16,99. Ok. Ahí está. Así que ya tenemos dos nuevos productos para decorar la casa. A mí, yo cada vez que yo voy a HomeGoods. Siempre salgo comprando algún producto para la casa. Es que tienen unas cosas súper mega bonitas. Es imposible que vaya y que no compre nada. Así que prácticamente mi sueldo se va en comprar cositas para la casa. Que bueno, es algo que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho decorar lo que viene siendo mi casita. Para que se vea súper mega bonita. Y chicas, estos fueron todos los productos que compré en la tienda de Target. Y en la tienda de HomeGoods. Espero que les haya gustado. Cuéntenme abajo que si ustedes también decoran para otoño su casa. Cómo lo que adornos usan. Si hay algún tema en especial aquí en Estados Unidos. Motivo calabaza. En otoño uno va con los niños. También hay como unas ferias donde se va a recoger calabazas. Hay juegos. Hay animalitos donde los niños pueden ir a ver. Y luego los llevan en unos carritos. Le dan la vuelta por el campo. Y luego puedes agarrar una calabaza por persona. Porque tienes que pagar entrada. Creo que son como 15 o 20 dólares por persona. Y al final pues agarras tu calabaza. Te la llevas a tu casa. Y la pones para decoración. La puedes hacer como las caritas lindas. Las puedes cocinar. Puedes hacer lo que tú quieras con tu calabaza. Porque ese es tu calabaza. Ahora sí chicas. Me paso a despedir. Nada. Nos vemos hasta otro videito. De decoración de otoño. O ya veremos de qué otra cosa. Bye. Chao. Cuídense. Chao. Chao. Chao.